La llave de nuestra fiesta no tiene perrojo Somos expertos en puertas de sal Y continuamos el día bueno por Demos Radio Visual Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros Aquí estamos, ha salido el sol Bueno, no hacia pleno, no a pleno Pero uno mirando de reojo por la ventana Descubre que hay algún sol que está por allí Como siempre, pero en definitiva Los rayos están asomando y están ganando esa pequeña batalla a las nubes Como siempre decimos, post nubia fergus Siempre sale el sol, siempre sale el sol Vamos al encuentro de Sofí Martilota Porque nosotros en el programa tenemos a dos Sofías No nos quedamos con una sola, no, no, no Tenemos dos Sofías, una de ellas es Sofía Martilota Está por allí, Sofía, ¿cómo le va Sofía? Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, 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 ya te vamos a ver, ya te vamos a ver Pero te escuchamos muy bien ¿Cómo estás comenzando entonces esta jornada? Bueno, ya hace rato, ¿no? O sea, prácticamente el mediodía Pero ¿cómo están tus tiempos, por ejemplo, en este periodo de aislamiento? ¿Has cambiado? Mirá, yo respecto al horario lo sigo manteniendo Yo me levanto siempre temprano, eso no pude cambiarlo Hay muchos que se les cambió el horario, se levantan más tarde Yo no puedo, quisiera dormir un poco más a veces Pero ya a las 8 ya no Me despierto y me tengo que levantar, desayunar y empezar Este, miro las noticias A veces hago ejercicio, generalmente a la tarde Hago ejercicio, leo, bueno, viste Pero lo mantengo bastante bien el horario Bien, entonces no trasnochás No, para nada Es más, siempre digo, bueno Hoy voy a tratar de quedarme viendo una serie Sí La presto y aguanto, no sé, 10 minutos y me quedo dormida Se me hace muy difícil, no puedo Bueno, bueno, viste también Me parece bien, me parece bien Yo lo que estaba pensando también es que Tal vez cuando de alguna manera ¿No? De alguna manera Nos empecemos a acostumbrar A este tipo de vida Ya vamos a tener que volver a la otra, ¿no? A la de cierta Sí Es así Yo ya llegué en el que Ya estoy acostumbrada, digamos A lo que es la cuarentena y todo Lo que me da un poco de miedo Si está bien dicho miedo No es la palabra A ver Es cuando tienes que salir, digamos De vuelta a la calle, ¿no? A la vida normal, viste Tener lugares con mucha gente Y todo eso me da un poquito de cosa Porque uno ya está tranquilo en su casa Viste que sí, bueno, mal que bien Estás más protegido Pero es algo Volvamos a la realidad Perfecto Muy bien Dijiste que haces ejercicios por la tarde Y creo que justamente El invitado que vas a presentar enseguida Se vincula con el ejercicio Con la actividad física ¿Es así? Sí, así es Justamente es con ella Con quien entreno siempre Digamos Cuando se puede Cuando podemos salir Así que bueno Me parecía una buena oportunidad Para que nos cuente Cómo es que atraviesa Se atraviesa todo esto En el medio de lo que es La pandemia y la cuarentena Cómo hacer para seguir en actividad Porque bueno Es necesario para también estar No en forma Sino que llevar una vida sana ¿No? Qué mejor que ella Que nos pueda contar Cómo hacer para llevarla adelante ¿Y cómo se llama ella? Ella se llama Débora Tenemos el placer de presentarla Hola Débora Hola Sofí ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto Hola, gracias por estar con nosotros Débora Haidt ¿Es así? Sí Así es Bien Entrenadora ¿Sos profesora? ¿Entrenadora? Exactamente Sí Soy profe Entrenadora Porque hace ya muchos años Que entreno un equipo de deportistas Aparte de tener el gimnasio de musculación Ah, muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Perfecto Bien Y vemos que está por allí Perdón Pero me meto ahí En el decorado Está la mujer maravilla por ahí Perdón Sofí Sí Justamente con mi socia Con la que tenemos el gimnasio Somos fanáticas de los superhéroes Y este justamente es un cuadro que nos pintaron a pedido Ah, bien, bien, bien Quiere decir que cualquier persona Y en este caso mujer que vaya allí Se convierte en un superhéroe Más o menos Sí, sí, sí Más o menos Siempre hay que tener una fantasía Bueno Que me gusta mucho Perfecto, perfecto Muy bien Sofí, adelante Bueno, gracias Mario Bueno, Debo Para empezar te quiero preguntar ¿Cómo es que la pandemia y lo que es la cuarentena afecta en lo que es las rutinas de todos los que desean ir a un gimnasio Entrenarse? Ya sea físicamente o mentalmente también Bueno Bueno, justamente la actividad física es fundamental para este tipo de casos El problema es que hay que tener un aislamiento social Y afecta mucho porque una persona que viene haciendo una actividad Aunque sea moderada, leve o intensa Durante un tiempo Ya sea tres meses o lo que venga haciendo de actividad física O hace tiempo peor Este corte es malo para más que nada mental Para la parte mental Porque uno está acostumbrado a que el cuerpo esté en movimiento Que tenga su... Hay gente que lo usa para distraerse Para estar, no sé Relajándose de las situaciones diarias Entonces lo ideal es tratar de seguir con la actividad física Y más en la pandemia Más en estos casos También la alimentación Lo que vos estabas diciendo De tratar de mantener los mismos horarios Y no hacer un desfasaje de horarios Como dormirte a las 4 de la mañana Y levantarte a la 1 Tal cual Y hablabas también de lo que es la alimentación ¿Vos qué aconsejás? Porque bueno, hay algunos que vienen con ya una rutina Armada, un plan Y quienes desean, digamos Llegar una alimentación sana Digamos, este... Normal, digamos ¿Vos cómo aconsejás seguir adelante? ¿Qué alimentos aconsejás que son mejores para poder consumir? Bueno, en realidad dentro de lo que uno ahora puede comprar Porque no todos están en el mismo caso Lo ideal es tratar de abastecerse de verduras Frutas, frutas Carnes Es... No es que lo recomiende Porque tampoco son tan sanas ¿No? Pero tratar de consumir proteínas vegetales Más que nada No tanta harina No es que no se pueda consumir Pero tratar de equilibrarla No tanta Básicamente es eso Legumbres Justamente ayer estaba comiendo unas hamburguesas de lentejas Con ensalada En realidad Yo siempre llevé una alimentación sana Y le recomiendo esto a todo el mundo Por ahí les va a ser muy difícil Tiene que ser progresivo Tal vez en esta cuarentena está bueno arrancar a hacerlo Porque hay tiempo Entonces uno puede cocinar Y leer en internet algunas recetas Entonces Tratar de levantarse Y en vez de hacerse las tostadas con Bueno, queso, crema y mermelada Tal vez es ideal agregarle avena Huevos Ese tipo de cosas Tal cual Y respecto a lo que es Digamos, bueno Cuando pase la cuarentena Y se pueda volver ¿Hay alguna fecha estimada De regreso? ¿Y cuáles son las medidas Que se deberán tomar? No hay nada específico Que te diga Bueno, tal fecha arrancamos Sí Bueno, ahora extendieron la cuarentena Hasta el 10 de mayo Y el tema de los clubes Gimnasios Yo creo que se va a extender Un poquito más Pero bueno Por el momento tengo la cabeza Que el 10 de mayo Tal vez arranquemos Y hay un protocolo Que se está hablando Que no está Totalmente definido Pero lo que dice Es que según los metros cuadrados De los salones Donde se realiza la actividad Van a entrar X cantidad de personas Son Una persona Cada 4 metros cuadrados Y bueno Clases por el momento Por lo que vino O sea En mi gimnasio Se realizan clases De funcional Entrenamiento funcional Eso por ahora No se va a poder realizar Pero En el gimnasio Sí Una persona Cada 4 metros cuadrados Y tiene que haber Alcohol en gel Como para que Cada persona Al realizar El ejercicio En cada máquina Pueda limpiar Los tapizados Y las agarraderas Y en el caso De las mancuernas Lo mismo Usar barbijo Más que nada El personal Del gimnasio Esas son las medidas Claro Sí, sí, sí Tal cual Y bueno Y por ejemplo Para aquellos que quieran Digamos Seguir en actividad En sus casas Vos ¿Qué recomendás Que pueda hacer? ¿Cuánto tiempo Pueden dedicarle? ¿Qué tipo de ejercicios Sencillos Podrían hacer? Y sí Nosotras Lo que Vos ya nos conocés Sofi Somos Bastante Bueno Lo digo Como es Somos bastante Profesionales Con Con la gente Que viene a nuestro Gimnasio Por más Por más Que haya gente Que venga A distraerse Y no Quiere una Rutina Igualmente Va a ver A las personas Que son la mayoría Que nosotros Le armamos El plan De entrenamiento Que realmente Aprende muchísimo De ejercicios Que también Los pueden Pasar a la casa Como todos Los ejercicios Que nosotros Hacemos En el piso De goma Que es un piso De goma Donde uno Puede hacer Todos los Entrenamientos Funcionales Eso lo pueden Pasar a la casa Nosotros armamos Circuitos Más que nada Intermitentes Para perder Peso Para trabajar Toda la Tonicidad Muscular Y Para el balanceo Muscular Que está Tan fundamental Para que no Haya tantos Dolores Entonces Hay ejercicios Que la mayoría Que viene A nuestro Gimnasio Los hace Entonces Los puede Transferir A su casa Y no hace Falta estar En el gimnasio Obviamente No es lo mismo Pero Igualmente A mí Cada persona Al gimnasio Que me llame Les doy Tips Y ejercicios Para que puedan Hacerlo Si, si Justo estuvimos Hablando El otro día Y yo les contaba Bueno Que agarré Botellas Las llené Un bidón También con arena Es improvisar Lo mejor Que uno pueda Para tratar De seguir En actividad Y no estancarse Y también Distraerse Por supuesto Tal cual Nosotras Con Nan Nos levantamos Desayunamos Y ya nos ponemos Y ya nos ponemos Y ya nos ponemos A hacer Nuestros circuitos O hacer ejercicios Con casi ningún Elemento En realidad Porque yo acá En mi casa No tengo elementos Pero Se puede hacer Perfectamente No son las máquinas No son las máquinas Obvio Pero Todos los ejercicios Funcionales Se pueden realizar Sentadillas Estocadas Sentadillas Búlgaras Sentadillas Sumo Verticales Flexiones Para pecho Algunos Tirones Se pueden hacer Un montón De cosas En realidad Sí 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 Mario ¿Estás ahí? Estoy haciendo ejercicio Estoy haciendo ejercicio Esto que estaba diciendo El tema De las sentadillas Búlgaras Esa no me quedó Clara Todavía ¿Vendría a ser? ¿Cómo vendría a ser eso? Para las sentadillas Búlgaras Sí Uno tiene que Elevar una pierna Arriba de un banquito Por ejemplo Ajá Y La otra pierna La que está apoyada En el piso Hace la estocada Hace la sentadilla Mientras que La otra pierna Está atrás No sé Lo tengo que mostrar acá A ver Vamos a ver si podemos Porque ya me enredé Ya me enredé Esto no sé Es un excelente ejercicio Ajá A ver cómo te lo muestro Vamos a pedirle a Nancy Que Que nos filme Y sí Y si está por allí Claro Claro ¿Quién vendría a ser La compañera? Acá tenemos la La compañera de la mujer maravilla Vamos a poner Un pie en la silla A ver si se ve Ahí estamos Mirá Bueno Este pie Se ve Ah Sí, sí, sí Ah Era hacia atrás Ah Perfecto Yo ya estaba Sí Y ahí vamos a bajar A ver Ah Mirá Bueno Y subo Mirá Sí Perfecto Esto sería Centralizar Muy muy cará Este ejercicio Para tonicidad Para Estabilización Músculos estabilizadores De la cadera Mirá De toda la pierna En realidad Muy bien Bueno Fantástico Fantástico Muy bien Muy bien Sí Bien No sé si los voy a hacer Pero bueno Pero por lo menos lo vi Pero hay que hacerlo ¿No? Hay que hacerlo Tal vez tenerlo en la cabeza Algún efecto te puse Bueno Muy bien Muy bien Ah sí Interesante Interesante Y es bueno esto ¿No? También como decías Mantener los hábitos Del sueño ¿No? Mantener El mismo periodo Del sueño Alimentarse bien Bueno Y tratar en lo posible De seguir en movimiento Así es Es fundamental Esto Si se pudiera hacer En realidad Con De forma habitual Se hubiese llevado Mucho mejor Pero lamentablemente No se puede Por eso hay que Tratar de hacerlo En casa De la forma que sea Aunque sea Con un video En internet Igualmente No es lo ideal Porque no hay nadie Que pueda controlarte A ver si estás Haciendo las cosas bien Pero Es mejor que nada Perfecto Muy bien Está bien así Entonces Arroba Superhéroe del deporte Es así Es así el Instagram Así es Bien Perfecto Muy bien Muy bien Musculación Eros Gym Ahora sí se escuchó Ahora se escuchó bien Bien Débora Muchas gracias Saludos a tu Correga Muchas gracias A ustedes Gracias Muy bien Sofi Saludos grandes Bueno Que estés muy bien Y a seguir entrenando Sofi Sí Sí Por supuesto Todas las tardes Igual al principio Sí Apenas empezó la cuarentena Estuve mucho tiempo sentada Viendo Netflix Hasta que después dije Bueno basta Me pongo Y ya ahora Ya tomé la rutina Ya estoy de vuelta En caminada Bueno Muy bien Muy bien Perfecto Gracias Y hasta pronto Chao Chao Muy bien Hemos hecho ejercicio También La manera de estar En buena forma El estado O bueno Voy a irnos un poquito Mirá vos Lo de la sentadilla Búlgara Bueno Vamos a ver Si en esta pausa Logramos hacerlo ¿No? Sí Yo tenía que Subir por acá El pie Ahí estamos Bueno Muy bien Muy bien Nosotros Somos La fiesta